El Mundial de 1958 se volvió a disputar en un país europeo. La de Suecia fue la primera copa sin Jules Rimet, fallecido en 1956 a causa de una úlcera de estómago. 16 elecciones llegaron a la fase final en un Mundial representado únicamente por Europa y América. La URSS participaba por primera vez en una Copa del Mundo donde también participaron cuatro selecciones británicas. La que no viajó a Suecia fue España que a pesar de tener una de las mejores selecciones de su historia no pudo pasar de la primera fase. Di Stéfano, Luis Suárez, Kubala o Gento se quedaban sin Mundial. En América destacaba el regreso de Argentina, reciente campeona de América y que no jugaba una Copa del Mundo desde la segunda edición en Italia en 1934. La FIFA volvió a establecer tres partidos en la primera fase, aunque mantuvo el partido de desempate para decidir qué equipos estaban en cuartos de final. Suecia inauguró el campeonato derrotando 3-0 a México y encaminó su pase a cuartos al vencer a Hungría por 2-1. Los subcampeones del mundo llegaron muy debilitados al Mundial, sobre todo después del exilio de sus estrellas. Gales y Hungría empataron por la segunda plaza por lo que jugaron un partido de desempate en el que los británicos salieron victoriosos. En el grupo 1 la decepción fue Argentina, que cayó a las primeras de cambio tras conseguir una sola victoria ante Irlanda del Norte. Alemania se deshizo del albiceleste y con dos empates más consiguió pasar de ronda. La otra plaza se decidió en un partido de desempate donde Irlanda del Norte sorprendió 2-1 a Checoslovaquia. En el grupo 2 se cumplieron los pronósticos con el pase de Francia y Yugoslavia. En los blues destacaban sus dos mejores jugadores, Raymond Coppa y el goleador, Jules Fontaine. El grupo 4 era el más potente con Brasil como principal favorita. La canarinha había conformado un gran equipo en el que destacaban los laterales Jalma y Nilsson Santos, el centrocampista Didi o los delanteros Babá y Zagallo. Brasil debutó derrotando 3-0 a Austria pero empató a 0 ante Inglaterra en el segundo envite. El vestuario entró en crisis y reclamó a su entrenador Vicente Feola la presencia en el once de Garrincha y un joven de 17 años al que llamaban Pelé. Ambos fueron titulares en el último partido donde Brasil derrotó a la URSS por 2-0 con un juego excelente. El entrenador soviético declaró que jamás había visto un juego tan hermoso en su vida. Más apuros pasaron los brasileños ante País de Gales en cuartos de final. Brasil ganó 1-0 con el primer gol de Pelé en un mundial. Con ese gol, Orrey se mantiene aún como el jugador más joven en marcar en una Copa del Mundo. Menos dificultades tendría Francia que se impuso 4-0 a Irlanda del Norte con otros dos goles de Fontaine. El delantero galo hizo historia al marcar en todos los partidos y convertirse en el máximo goleador con 13 goles. Hasta ahora nadie le ha podido superar. El partido más disputado de esta ronda enfrentó a la República Federal Alemana y a Yugoslavia. Un tempranero gol de Helmut Rand encarriló la victoria por la mínima para los germanos. La anfitriona Suecia no decepcionó a sus hinchas y ganó 2-0 a la URSS en Solna. En semifinales se encontrarían con los vigentes campeones del mundo por una plaza en la gran final. Los alemanes se adelantaron con un gol de Schaffer pero Skönglund igualó la contienda. Suecia se llevó el partido por 3-1 con dos goles en los últimos minutos. Los anfitriones estaban en la final. La semifinal entre Brasil y Francia resultó ser el mejor partido del torneo. Babá abrió el marcador en el minuto 2 aunque Fontaine empató rápidamente. Otro gol de Babá puso por delante a los brasileños que se fueron con ventaja a los vestuarios. Tras el descanso emergió la figura de Pelé. El delantero marcó 3 goles en 25 minutos para certificar una contundente victoria por 5-2. Suecia y Brasil se clasificaban para la gran final. La final comenzó con un gol de Lijon en el minuto 4 que ponía a los brasileños por detrás en el marcador por primera vez en el torneo. Babá le dio la vuelta al partido antes del descanso tras rematar dos jugadas casi idénticas de Garrincha por la derecha. En la segunda parte, Pelé marcó el gol de la Copa del Mundo. Controló dentro del área, tiró un sombrero y sin dejar la caer anotó el 3-1. Zagallo amplió la distancia y Simonsson redujo diferencias antes del último gol brasileño. O rey Pelé cerraba la goleada con un extraordinario cabezazo en el último minuto. Brasil se imponía por 5-2 y conquistaba su primer mundial. Los brasileños se convertían en la primera selección en ganar el torneo fuera de su continente. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like y escríbeme en los comentarios qué te pareció este torneo. No olvidéis suscribiros al canal y sobre todo activar la campanita de notificaciones. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.